Hoy por fin tenemos un gobierno feminista, un gobierno apegado a la igualdad. Prueba de ello es que 17 titulares de las secretarías del Estado, 10 son mujeres, situación nunca antes vista en Puebla. El 8 de marzo funciona para visibilizar la violencia contra la mujer, para erradicarla y dar pasos agigantados hacia una vida sin miedos ni ataduras por el simple hecho de ser mujer. Llegó la hora de ser libres. Existen 300 millones de mujeres que viven en países en los que la violación en el matrimonio no se considera delito. Se estima que nuestro país...